La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Como pensamos la presentación con Silvia, la palabra interpelación fue muy desarrollada por la Inés, que no voy a entrar por ahí, pero sí quería contarles que la idea es tomar algunas frases que interpelan la inclusión educativa. Entrar a la inclusión desde la perspectiva de algunas frases que se repiten, que escuchamos, que circulan, que dan vueltas. Porque entendemos que ahí hay un material potencial desarrollar, desplegar, sentar con otros. Hay algunas verdades en juego en esas frases que necesitamos escuchar muy atentamente para que nos interpelan. Porque todos los que trabajen, por lo menos entendemos, los que nos dedicamos al trabajo de la inclusión, necesitamos un oído muy entrenado al detalle, a las frases, a algunas palabras. Porque ahí es donde se aportan los sentidos comunes que circulan y sobre eso, sobre lo que hay que trabajar. Porque si no se desmonta eso, uno puede venir con muchas prácticas o con las mejores intenciones, pero si no es con el otro, acompañando al otro a desmontar sus propias miradas, es muy difícil que salgamos de cierto campo de vacancias, de un planteamiento del otro a que viene el otro. Bueno, ya desde vamos, la inclusión de la humanopoli a todos en una cierta juego de enfrentamientos, de rivalidades, de instituciones y de guioneros. Entonces nos parece que estar atentos a una frase y tomar algunas que nos interpelan va a ser un modo literal hoy. Muchas gracias. Y un poco nos planteamos esto con Laura, porque venimos conversando hace mucho tiempo, tratando de pensar juntas, porque también hemos trabajado juntas en algún momento en el área de educación especial, en el gobierno de la ciudad, y hemos intentado de encontrar respuestas posibles a situaciones en las escuelas que nos interpelaban, cuando las escuelas empezaban a tener dificultades para, digamos, que estallaban, en función de situaciones particulares que las escuelas empezaban a no poder trabajar, y los significativos que para esas situaciones convocan al área de educación especial. A mi especie que esto no es menor, porque esto lo vamos a retomar en esta presentación, diciendo por qué situaciones de lo cotidiano de la escuela pasan a ser problemas de especialistas, ¿no?, y especialistas de la educación especial. Lo que nosotros vamos a plantear hoy, y esto no van a ser como si fueran dos presentaciones por separado, sino la armamos como una agencia de continuidad, donde tomamos como disparadores para la presentación y algunas frases que hemos escuchado en especialistas de profesionales que van a tener niños que en las escuelas están en un proyecto de inclusión, que hemos escuchado dentro de las escuelas, y que de ningún modo son frases que nosotros traemos para ponerlas como en tela de juicio, y valorativo al respecto de las personas que nos dicen, sino simplemente como disparadores para interpelar las ilusiones. Desde ese lugar nos pensamos y nos parece interesante proponerlas acá y tener esta posibilidad de un intercambio, ¿no? Pero digamos que tenemos tiempo después para intercambiar. La primera... A veces en la escuela escuchamos, o he escuchado de equipos de profesionales, decir... Es una inversión social. No importa si va a aprender. Lo importante es que esté con otros en la escuela, ¿no? ¿Viste? Yo me acuerdo con el equipo que, cuando estaba en el área de educación especial, nos dijo... Nosotros nos necesitamos a ustedes, cuando hablaba de ustedes, del sistema educativo, para que los chicos estén con otros. Préntenme las aulas que nosotros, después nosotros, nos ocupamos. Y nosotros, digamos, lo que pensamos es varias cosas, ¿no? Por un lado, el no importa si no aprende. Y la primera pregunta que hacemos, ¿quién dice que no aprende? ¿Quién tiene la omnipotencia de decir que ese otro niño que está en la escuela no aprende? Porque yo lo digo, profesional, que lo entiendo. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que no aprende? Porque los que trabajamos en las escuelas, cotidianamente, los que reflexionamos sobre eso, y por eso la interpelación es la pregunta por el significado de la experiencia escolar. A nosotros nos parece, y lo venimos conversando, que toda inclusión, toda experiencia escolar es pedagógica. Porque algunos profesionales, desde la omnipotencia, piensen que no importa si no aprenden. Desde ese lugar, nos parece, por un lado, que toda interpelación en la escuela es pedagógica. Por lo tanto, nos interesa mucho trabajar con quienes están en la escuela todos los días con los maestros, ¿no? Por eso es tan importante conversar con Verónica para saber por qué algún tipo que está en el fondo y que nadie le importaba si aprendía o no, encuentra una maestra sensible a pensar que la experiencia pedagógica era posible. Y desde ese lugar, empezar a pensar que, y de ahí nosotros, en nuestro equipo, tomamos un concepto de la habilidad soshistórica, que es el concepto de experiencia, es un concepto trabajador en ruso, que no estoy diciendo mucho, que es el de Shibaña, de qué modo la experiencia atraviesa al sujeto, de qué modo la experiencia, lo vivido, se refracta en cada uno de los sujetos. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que no tenemos la posibilidad, como profesionales, de colonizar completamente al sujeto, en el cual podamos definir en antemano que no importa si no aprendimos. Y que pensar que la dinámica escolar no tiene ningún impacto en la sustitutividad y nosotros sabemos que también el derecho de estar con otros tampoco tiene efectos en el desarrollo. Por eso nos interpela pensar esta frase, porque nos interpela como profesionales de la educación, en el sentido de ver que esa experiencia escolar necesariamente va a tener efectos en el desarrollo de la niña y por eso nos interpela la necesidad de pensar en esa experiencia escolar. Entonces, entender que en algunos niños la inclusión es social y no importa si no aprenden, nos está diciendo, nosotros no podemos empezar a responder que sí, que no es que le importa que se aprenda con otros, no es que le importa que se aprenda con otros, que lo que nos está interpelando, la frase, es que quizás no estamos encontrando los modos de entender esa experiencia educativa de modo tal que nos demos cuenta que lo que está sucediendo tiene impacto en el desarrollo y en la constitución subjetiva y en el aprendizaje de ese niño que está atravesando esa experiencia escolar. Por lo tanto, quiero dejar sobre la mesa que la escuela como espacio de inclusión social es una mera ilusión de alumnos profesionales, porque estamos convencidos que la experiencia escolar atraviesa a todos los niños de manera particular. La semana pasada estaba en una escuela y una niña, con un cuadro bastante grave, donde toda la escuela sostenía que ¿para qué venía a la escuela? ¿para qué? ¿para qué está acá? Casi nada de, aparentemente, nada de lo que está sucediendo en la escuela pareciera que tuviera se retractara en ella de alguna manera. Y observando la situación, lo que uno podía ver era que en realidad todos nosotros se estaban alejando de ella, la estaban dejando sola en esa situación, porque no encontraban modo de lograr un lazo posible. para darse cuenta de que en ella todo lo que estaba sucediendo en la escuela tenía en ella. Es decir, el problema que estaban teniendo los demás, que no tenían la posibilidad, quizás los sentimientos, o quizás el miedo, o el rechazo, ¿no? que hacían que se fueran como marginando de esa situación y no dejando de apuntar con las posibilidades de aprendizaje de esa escuela. Y ella empezaba a mostrar cuántas cosas del escolar estaban atravesando desde su lugar, desde sus posibilidades, desde su lógica. Algo de eso estaba, ella estaba estudiando atravesar. Fue una enseñanza, porque nos dimos cuenta que cuando en su juego desorganizado pudo plantear una lógica bien clara de lo que era estar en una escuela, que era muy distinta de estar en otros lados, a nosotros sí nos hizo interpelar la ilusión. Nosotros estábamos olvidando que las intervenciones, a veces, en determinados momentos, y para eso aceptamos a los profesionales, nos digan las escuelas, a los profesionarios que nos digan cuáles son las intervenciones quizás clínicas posibles para hacer dentro del escolar que permitan empezar a construir lazos de esa línea contra el niño. Entonces, la ilusión de que una inclusión es social y no importa que no aprenda, lo importante es que esté con otros, para nosotros es interpelar la inclusión educativa, porque creo que estamos mirando... No estamos mirando un segundo, porque esta es la situación. Esta frase, en una reunión, en una escuela de formada concreta, me pareció sumamente interesante. Una maestra de inglés, que turno a través de la escuela, me dice No, no, Doncito, la tarde no está integrado. Y yo, y qué mal, y digo, o sea que viene a la mañana, nada más, y dice No, 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 a la tarde no está integrado, no tienes a ir integrado, a la tarde no necesitas. Y me parece que esto, y lo abrazo mucho con la experiencia, mi trabajo, Verónica, del rol de la TND, en el aula de la TND, ¿no? Pareciera que la inclusión es cuestión de presencias de maestros integradores, ¿sí? Si tiene maestra integradora, entonces el niño tiene la categoría de integrado. Y entonces, después de la bonita de la inclusión, ya nace la luna, la luna, es el maestro integrador. Esto es un reflejo claro de las políticas públicas en relación a la inclusión. La inclusión ha entrado en las escuelas y con los ATNDs en las escuelas públicas para mostrarnos cómo se ha producido, esto no es un nuevo lo que voy a decir, una especie de proceso mercantilizador de la inclusión, a través del cual varias instancias ajenas a lo escolar han establecido plazos que ya habían utilizado en relación a las políticas de integrado. Cuando lo privado ingresa a lo público, cuando no está bien regalentado, cuando no está bien acordado, cuando ese escutado entra por una demanda que no proviene necesariamente del interior de la escuela, que ahora se transforma en una necesidad. Pero realmente, si no tienen a este integrador, esperemos que tenga y no empiecen las clases. Me parece que hay algo que para mí es una alerta y que tenemos que tomar, que es cómo una frase, Juancito a la tarde no está integrado, está diciendo en esa misma frase exactamente lo contrario. Juancito a la tarde, ¿no? Como dicen muchos, es uno más. A la tarde es uno más. Y la pregunta es, ¿y a la mañana qué es uno menos? Y entonces, a veces la respuesta es sí. Vino cuando me dicen, bueno, sí tengo 24, mi hora es 94, y uno integrado. Ese es el uno menos, que a la tarde es el que no han integrado. A ver, estamos locos. Y ese menos de la mañana pasa a ser una preocupación menos para esa misma integradora, porque pasa a ser problema de otro. De otro, que no vamos a hablar, que tiene un saber específico, que está formado para trabajar con él, y del cual yo, ese maestro de grado, no sé qué hacer. ¿No? Y cuando aparece una maestra como Verónica que propone, ¿no? El maestro de la PND queda descolocado y pone por sobre el saber del maestro de grado, que queda de alguna manera desvalorizado, frente a ese saber profesional que entra en la PND, y entonces queda realmente tener instalado como uno menos. Para Verónica era esa función. Yo quiero que sea mi alumno y él, yo quiero mostrarte que este sujeto me pertenece, porque yo tengo el saber que va a permitir que pueda ser catalogado, o este sujeto me pertenece como el integrado, ¿no? Las lógicas del discurso, que de alguna manera muestran como la resistencia de esta decisión que hay entre el trabajo tradicional, que tanto venimos cuestionando, relacionado a lo común de la escuela común, pero pareciera que las políticas internacionales, pareciera seguir afirmando y sosteniendo que lo común le pertenece al maestro de grado, y el trabajo individual, que pertenece a la lógica de la educación especial, es la que, de alguna manera, está presente en el trabajo del maestro integrado. Entonces, lo común y lo individual, como caminos separados, pareciera instalar en el centro de la obra la misma lógica que existió en el sistema educativo previo a la última ley nacional, donde eran sus sistemas. Yo digo, si la inclusión va a instalar en un mismo aula la lógica tradicional del sistema educativo, los subsistemas en paralelos, entonces sí tenemos que interpelarnos la inclusión educativa desde ese lugar, ¿no? Nos vemos tensionados porque las políticas públicas nos están como llevando a que eso sigue en el trabajo, cuando hay todo un mecanismo de construcción del alumno integrado que empieza tempranamente con su certificado de discapacidad, con la obra social, con el médico indicando que tenga un maestro, que vaya a la escuela con un maestro integrador todos los días, todo el tiempo, porque es la obra social la que va a parar a esta persona, que, por lo tanto, va a ingresar a la escuela como un extranjero que va a contribuir cotidianamente con un maestro de grado y que si no se produce un encuentro de trabajo colaborativo, lo que seguimos haciendo es instalando, porque es decir, la lógica del trabajo en subsistemas dentro de la obra de la escuela. Como la política nos está tensionando en ese sentido, yo creo que tenemos una responsabilidad y que es un buen espacio para ponernos a pensar cuáles podrían ser los modos alternativos de construir trabajo colaborativo cuando hay tantos elementos que nos tensionan para que yo no sea así. Maestras como Verónica interpelan la inclusión educativa porque Verónica, al venir de trabajar en un espacio como la federación y entendiendo los procesos con los que vean calcados todos los niños, mira de esta manera este adulto que llega a la aula con su maestro integrador. Entiende y expresa desde otro lugar esto. Y ahí me parece que está una de las posibles claves para empezar a trabajar en función de poder desarmar. La lógica del sistema común y especial en el aula, en un mismo aula, que es pensando en un trabajo colaborativo. Si trabajamos juntas en este aula y pensamos, bueno, si administrativamente las cosas nos diferencian, si empecemos a pensar de qué manera vamos a estar a hacer diálogos, porque en el paralelo no hay inclusión posible. En aulas separadas, digamos, en trabajos separados entre el mismo aula, no hablamos de inclusión porque lo que estamos sosteniendo a partir del que vi antes es la experiencia educativa la que nos atraviesa y, a dos razones niños, va construyendo un sujeto en desarrollo con posibilidad de acceder a otros grados, a otros niveles del sistema educativo y desde ese lugar, si no trabajamos junto con otro, lo que estamos haciendo es construyendo un destino que va a ser el de ser integrado a la mañana y a la tarde no estar integrado cuando en realidad entonces es un tema de presencia de adultos y de acuerdos y desacuerdos entre adultos. Ningún niño se siente integrado si no hay adultos que construyen ese lugar de Estudio de Agua. La política pública que está mencionando a que empecemos a pensarlo de esa manera y creo que tenemos ahí como una posibilidad de poder conversar entre nosotros a ver qué alternativas nos pasamos porque al final estamos como en un prete ahí, encerrados, de lo cual no podemos salir. Yo siempre trabajo la cuestión de la formación docente. Bien, si seguimos trabajando en paralelo a la formación docente es difícil que nos encontremos en el aula y que podamos pensar con el otro cuando yo creo que su saber es muy lejano a mi saber y que no tenemos puntos de contacto. Me parece que el desafío es interpretar la inclusión educativa en el sentido de entender que todos estamos formando parte del mismo aula, que todos estamos formando parte del mismo sistema educativo, de la misma escuela y que aún siendo ese extranjero que entra de una manera rara, que diría prepotente para la escuela, aún en ese lugar hay que construir espacios de diálogos porque si no vamos a seguir sosteniendo que un chico que uno está integrado y que en la tarde no está integrado cuando no tiene su más integrado que el otro lado. Y si no están los otros que no tienen nada y que no se sabe que es un alumno no integrado. no integrado que el otro lado. Esta es otra... Esta es la que nos dijo una vicedirectora que voy a empezar a contar y después va a seguirla. Fuimos a una actividad, a una escuela juntas y una vicedirectora nos dijo esto, ¿no? Los acompañantes tienen un saber que nosotros, los docentes, no tenemos. Y después siguió. Una vez vino una maestra integradora acompañando un niño y yo le senté y le dije, dame una clase de qué es lo que tiene este chico. Y ahí nosotras nos pusimos a pensar, ¿cuál es ese senador? Que tenía la ilusión de esa vicedirectora que ese maestro le iba a dar para poder, no sé, tranquilizarla en su inquietud de esta nueva presencia. Pero me acuerdo que dio un ejemplo muy interesante. Nosotros tenemos un caso, dice, no se quise acordar de un montón. Dice, teníamos un caso, ¿no? Teníamos un chico que no se quería poner el guardapolvo. Hay que tener información para saber cómo tratarlo, dijo. O sea, lo que la vicedirectora de sí sostenía era que, bueno, primero que había que poner el guardapolvo en la escuela. Un niño que se saca el guardapolvo, si tiene maestro integrador, alguien sabe cómo tratarlo. A los que no tienen maestro integrador, sabrán cómo tratarlo. Pero, a ver, en determinadas situaciones, en determinados contextos, el saber, yo digo, es una vicedirectora, ¿ustedes se imaginan la cantidad de cosas que debe resolver una vicedirectora en la escuela todos los días? ¿Sí? Y pensar que su saber no sirve para pensar cómo trabajar en la escuela con estos chicos que vienen acompañando otros. Es que cómo su saber, y muchas veces el saber de los docentes, el saber del especialista, queda devaluado. Y, yo creo que la experiencia de Verónica, cuando ella dice, no, a ver, podría mostrarle letras móviles. Y el especialista dice, no, yo creo que Verónica se habrá quedado pensando, uy, qué bacana que habré dicho. ¿Será que, este, la letra móvil es algo muy malo para hacer en la escuela? Dudarnos de saber. Dudarnos de saber. Claro. Que quizás, en ese primer grado, los otros chicos, y hubieran traído las letras móviles. Entonces, hay algo de un saber del especialista que inmoviliza, muchas veces, el trabajo de los docentes. Que queda como, como devaluado, que queda como, este, digamos, impotente, frente a, a este poder del saber, y, de alguna manera, forma parte de esta lógica, ¿no? Esta es la lógica del especialista en nuestra escuela, en la que generar un modelo en el cual, hay que detectar, hay que derivar, hay que, buscar respuestas externas, ¿sí? Y, Juanita no se pone, el guardapolvo, desintegrado, no sabemos qué hacer. Y damos ayuda, a un especialista, que nos venga a decir, cómo, podemos trabajar en esto. En vez de, ella dice, hasta esto, lo vamos a volar tarde, porque tenemos que ocupar en la misma escuela. Aba, un chelán y todo. Nos interesa, tanticamente, que se ponga, hay algo de la lógica escolar, que también tenemos que desarmar, ¿sí? ¿Cuál es el sentido, de algunas cuestiones, del formato escolar, que nos interpelan también, en relación a la inclusión, como que tiene que sostenerse, cuando justamente, si se sostienen, lo que hacen es dejar a muchos afuera, afuera de esa lógica. Y entonces, hay, hay, transforma a esos sujetos, en sujetos de un sabato especialista, donde, hay que detectar, derivar, buscar que otro, diagnostique, y donde, que se construye, un sujeto, que entonces, ya queda, el que, por la parte de la que acordás, el que, no se ponía en otra forma, es un niño, que quedó, encerrado, en su propio cinto, más diferente, la posibilidad de, mostrarse de otra manera, porque el saber, de gente civilista, lo construyó, de ese modo. Insisto, la única manera, de poder empezar, a desarmar esto, y a construir, modelos diferentes, está, en el trabajo colaborativo. si confiamos, en el trabajo colaborativo, de los niños, niñas, para que aprendan, esto no puede, no ser, sino, en el trabajo colaborativo, de los adultos, que asumen, la responsabilidad, compartida, del aprendizaje, de cada uno. de los niños. Por lo tanto, lo que tenemos, que ponernos a pensar, es, más que, entonces, en la pregunta, de cómo se tenía, qué características tiene, qué hace, qué no hace, dentro de la escuela, preguntarnos, acerca de, qué posibilidades, y condiciones, para enseñar, tenemos, y qué necesitamos, y lo dio, la primera persona, a probar, pero, este banco, los maestros, qué necesitan los maestros, para sentir, que su aula, es un aula, de 28, y no de 27, más uno, de 26. Ese es el trabajo, que hemos construido. Entonces, el modelo, de la, del sistema paralelo, instalados, en el aula, de espera común, es un obstáculo, para empezar, en un aula, donde, el maestro, pueda sentir, que el maestro de todos, puede estar, tranquilo, y relajado, sabiendo, que el, todos, no significa, lo mismo, todo el tiempo, para todos, ¿sí? Lo que, implica, preguntarnos, por la enseñanza, preguntarnos, por otros modos, de quitar el aula, para construir, diferentes, caminos, para el aprendizaje, y que, lo colectivo, individual, que es parte, de nuestra, preocupación, porque, es el eje, de la construcción, de un aula, este, pase a ser, una, donde, entonces, podemos, realmente, pensar, en que, está garantizada, el derecho, a la educación, donde, entonces, ya no tenemos, que, interpelar, la institución, sino, cómo, mejoramos, calidad, el aprendizaje, del trabajo. Y, en esta línea, le doy, la compañera, que va a ser, la compañera, que va a ser, conmigo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.